... Día de Pleno en el Ayuntamiento con temas centrales como el turismo y tablada. Aprobada la modificación presupuestaria de 2,5 millones de euros que será inyectada en Contursa gracias al voto favorable del Grupo Municipal Socialista. En cuanto al futuro de tablada, Muñoz ha aprovechado su intervención para recordar que la opinión de Sanz ha cambiado, ya que hace tan solo unas semanas manifestaba su deseo de convertir los terrenos de tablada en un pulmón verde. Y yo me voy a seguir preocupando, señor Muñoz, por las viviendas que sí existen. No es una prioridad, lo he dicho ya muchas veces, en este momento ningún desarrollo de tablada. Las administraciones se suman a la lucha contra la violencia de género en el marco del 25N. La Diputación de Sevilla ha presentado la campaña del Día contra la Violencia de Género con el principal objetivo de poner el énfasis en la violencia digital. Por su parte, la Junta de Andalucía ha anunciado el destino de 4 millones de euros para financiar 85 proyectos que apoyan a más de 4.000 mujeres vulnerables. Agotadas las sillas para la magna, con más de 40 minutos de cola virtual para comprarlas. El Consejo de Cofradías ha señalado que se han registrado más de 250.000 visitas en la web en las primeras cuatro horas. En Deportes, Navas ha presentado su acto de despedida, que será el próximo 30 de diciembre en el Ramón Sánchez Pijuán, un evento que será gratuito con prioridad para los abonados y que será muy especial para el civilismo y para todo el mundo del fútbol. En cuanto al Betis, Pablo Fornals es seria duda para este fin de semana, tras no entrenarse en la mañana de hoy, tras sufrir unas molestias en el entrenamiento de ayer. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la modificación presupuestaria de 2,5 millones de euros promovida para inyectar dicha cuantía en contursa, gracias al voto favorable del Grupo Municipal Socialista. Dicha inyección adicional no prosperó en el Pleno de octubre por el voto contrario de la oposición. Juan Bueno ha argumentado que en un desajuste entre el presupuesto de 2024 hacía necesario tomar este tipo de medidas, que no es una inyección en sí, sino lo que tenía que pagar a contursa ya el Ayuntamiento. El PSOE ha defendido que contursa hace que se dinamice la economía turística en la ciudad. La necesidad de la medida que hay que tomar en contursa por los ajustes necesarios que tenemos que hacer para salvar esa deuda. Y es verdad que un desajuste entre el presupuesto elaborado ya del año 2024 y el inicio de ese plan de viabilidad y las medidas que había que tomar, pues nos hacían necesario tomar este tipo de medidas. Y la mayor es que contursa no está para enriquecerse. Contursa hace que se dinamice la economía turística en la ciudad. Otra cosa es, evidentemente, que hay que garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa. De lado contrario, los grupos con Podemos, Izquierda Unida y Vox han rechazado la modificación presupuestaria. La coalición progresista ha recordado que ya se aprobó una modificación y Vox indica que esta medida no solventa el problema. El equipo de gobierno no trae una propuesta trabajada ni en términos de prioridades, ni de transparencia, ni de sostenibilidad del gasto. En su momento ya señalamos que la asignación de estos fondos a la caja general de contursa dificulta el control y la fiscalización por parte de la oposición. Tenemos un enfermo, tenemos un diagnóstico, pero en mi opinión la gripe no se cura con omeprazol. La receta que ustedes quieren aplicar, en nuestra opinión, no sirve para curar al enfermo. A lo mejor se siente bien durante unos días, pero luego le va a volver a subir la fiebre. La aprobación de la modificación presupuestaria para contursa de dos millones y medio de euros, el Pleno del Ayuntamiento ha sometido a debate el Plan de Viabilidad 2024-2030 para la empresa municipal, el cual ha salido aprobado con el voto favorable del Partido Socialista. En esta mañana también se ha aprobado definitivamente la ordenanza municipal que desbloquea el proyecto de urbanización del Gordillo, enquistado desde 2006 y que afectaba a más de 400 familias. Una medida que va a dotar a esta zona de la ciudad de unas normas específicas para regular las condiciones urbanísticas y de edificación con sus suelos, que podrán alcanzar la cifra máxima de 472 parcelas en la barriada. La aprobación definitiva ha contado con los votos favorables de todos los grupos políticos de los Podemos y U, que se ha abstenido. Sin duda, hoy, gracias al trabajo que se ha estado haciendo, fundamentalmente gracias a esta ordenanza que se aprueba por la ley lista hasta que se reforme el PERI, que regula el PEGOU, pues la ley lista que se aprobó en diciembre del 21, pues hemos conseguido que casi 400 familias regularicen y legalicen sus viviendas. Y no solo eso, sino también que procedan a los certificados de recepción. Los vaivenes, en la opinión de José Luis Sanz respecto a diferentes temas de la ciudad, vuelve a ser motivo de debate en el Pleno, hoy con el futuro de Tablada como eje central. El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, acusa a Sanz de contradicciones y ambigüedad respecto al futuro de Tablada. Muñoz ha aprovechado su intervención para recordar que mientras hace tan solo unas semanas Sanz manifestaba su deseo de convertir los terrenos de Tablada en un pulmón verde con usos residenciales, ahora su opinión es diferente, como ya ha pasado con otras cuestiones. El alcalde ha intentado esquivar la acusación diciendo que los sueles de Tablada no es ahora un debate que esté sobre la mesa. ¿Qué es lo que usted no entiende cuando los informes técnicos y científicos dicen que Tablada es inundable? Lo dice el PEGOU, lo dice la Confederación Hidrográfica, lo dice la Junta de Andalucía en su planificación territorial. Por lo contrario, díganos si sigue con su intención de construir en una zona inundable. Dice la ley que en zonas inundables no se puede construir. ¿Cuál es el debate entonces, señor Muñoz? ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el debate? ¿Se preocupa usted, señor Muñoz, de viviendas que no existen y yo me voy a seguir preocupando, señor Muñoz, por las viviendas que sí existen? No es una prioridad, lo he dicho ya muchas veces, en este momento ningún desarrollo de Tablada. La portavoz de Compodemos y U, Susana Ornillo, ha aprovechado su intervención para reclamar le al alcalde que todos los barrios de Sevilla tengan los mismos derechos. Y es que, según Ornillo, la brecha de desigualdad entre el barrio más pobre y el más rico de Sevilla supera los 37.000 euros. Ornillo ha señalado que la pobreza en Sevilla es un problema estructural que se da por hecho. Por su parte, el alcalde ha querido dejar claro que uno de los principales objetivos del Gobierno local es reducir esa brecha social, desgraciadamente, hoy entre los barrios de Sevilla. En el barrio más rico de Sevilla, los habitantes han declarado unos ingresos que son cuatro veces superiores a los que declaran los habitantes de los barrios más pobres. Solamente se habla cuando salen las estadísticas anuales de los barrios más pobres, de la desigualdad en España y que siempre lideramos, desgraciadamente. O también se habla de estos barrios cuando ocurre algo extraordinario, como, por ejemplo, los últimos tiroteos. ¿Qué estamos haciendo para reducir esa brecha social con los barrios de Sevilla? Fundamentalmente tres cosas. Primero, políticas sociales. Segundo, políticas urbanísticas. Y tercero, seguridad ciudadana. También hoy el Ayuntamiento ha anunciado que Jesús Navas, capitán del Sevilla Fútbol Club, será distinguido con la medalla de la ciudad el próximo 30 de mayo. Este reconocimiento destaca su trayectoria deportiva y su labor como embajador de la ciudad a nivel mundial. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, confirmó que el capitán del Sevilla Fútbol Club, Jesús Navas, recibirá la medalla de la ciudad durante las celebraciones del Día de San Fernando en 2025. Este galardón reconoce su impecable carrera deportiva, los valores que representa y su contribución a la proyección internacional de Sevilla. En una intervención en el programa Radio Estadio Noche de Onda Cero, Sanz destacó que Navas es un símbolo y un espejo para las nuevas generaciones. El alcalde añadió que Jesús es marca Sevilla, recordando además una anécdota personal sobre cómo el futbolista dejó una huella especial en su familia hace años. Finalmente, no descartó que en el futuro se dedique una calle al deportista en reconocimiento a su delgado. La Diputación de Sevilla ha presentado este jueves la campaña del Día contra la violencia de género, que tiene como principal objetivo poner el éfasis en la creciente problemática de la violencia digital. Según la entidad, a este espacio se han trasladado también las dinámicas del mundo físico, incluidas aquellas que nos hacen daño, la violencia y los delitos. En las redes, bajo la sombra del anonimato, encontramos a trolls, incels, acosadores y delincuentes. Estos agresores se ocultan tras perfiles que no se puede identificar, de ahí el desgaste emocional y la afección a la salud mental y física. Esta campaña institucional está pensada para ser difundida en todos los canales y espacios virtuales. Redes sociales, WhatsApp, YouTube, junto a la cuña de radio y la cartelería que la complementan. Una iniciativa más para concienciar sobre esta gran lacra. Cuando en un país como el nuestro han asesinado a 40 mujeres a lo largo del año 2024 y no figura este tema como uno de los principales problemas que tiene el país en las distintas encuestas, es que este país sigue teniendo un problema con la igualdad y sigue teniendo un problema importante con la violencia machista. Por eso sabemos que es esencial seguir consolidando recursos y estructuras organizativas estables para que las corporaciones locales puedan hacer de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros y libres de violencias machistas. También la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, se ha sumado a esta lucha y ha destinado 4 millones de euros para financiar 85 proyectos que apoyan a más de 4.000 mujeres vulnerables y en riesgo de exclusión, muchas de ellas víctimas de violencia de género. Los fondos apoyan iniciativas que incluyen atención a mujeres víctimas de trata, reclusas, migrantes y con discapacidad y programas residenciales para mujeres sin hogar o con problemas de salud mental. En Sevilla, 19 proyectos reciben 912.000 euros que refuerzan la colaboración con el tercer sector para combatir la exclusión social y la violencia de género. Además, hoy la consejera de Igualdad, López López, ha visitado el Hogar de Mujeres Santa Isabel en Sevilla, un programa residencial que atienda a mujeres embarazadas o con menores en riesgo de exclusión. Este proyecto cubre necesidades básicas, fomenta la formación laboral y facilita el acceso a recursos educativos y sociales. Hoy día, Comisiones Obreras ha denunciado la radicalización del machismo en respuesta al auge del feminismo y ha pedido más recursos para combatir la violencia de género en Sevilla. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre, la Secretaria de Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras de Sevilla, Pepa Bermudo, ha presentado un informe que alerta sobre el incremento de denuncias por violencia de género en 2023 y la insuficiencia de recursos para combatir esta problemática. Bermudo también ha advertido sobre una radicalización del machismo como reacción al auge del feminismo, impulsada por discursos negacionistas, especialmente entre los jóvenes. Nunca había habido un nivel de sensibilidad, un nivel de feminismo tan alto en esta sociedad, pero que al mismo tiempo se está radicalizando el machismo, sobre todo gracias a los alentados por los discursos negacionistas de la extrema derecha. Comisiones Obreras exigen que los centros de trabajo también se involucren en la lucha contra la violencia machista. En Sevilla, las denuncias por violencia de género crecieron casi un 20% en 2023, registrándose 1.719 denuncias solo en el primer trimestre de 2024. Actualmente, 5.443 mujeres sevillanas están registradas en el sistema Biogen, 61 de ellas en alto riesgo. Sin embargo, este sistema solo está activo en 40 de los 106 municipios de la provincia. Además de la violencia física, Bermudo ha recordado que existen otras formas y que muchas veces no se denuncian por miedo a represalias o falta de apoyo. Comisiones Obreras ha convocado dos movilizaciones el próximo 25 de noviembre, a las 11, desde Las Setas hasta La Plaza Nueva, y a las 7 y media, junto al Movimiento Feminista de Sevilla, desde La Plaza Nueva a la Alameda de Hércules. Hasta 40 minutos, y en algunos casos incluso más de hora y media, de cola virtual para comprar las sillas para la Magna, que ya se han agotado. Desde las 8 se han puesto a la venta las 21.000 sillas disponibles para la procesión que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre. Las entradas han generado una gran expectación. El Consejo de Cofradías ha señalado que se han registrado más de 250.000 visitas en la web en tan solo cuatro horas. El pico alcanzó los 150.000 dispositivos conectados en un mismo momento. Cada usuario que ha tenido acceso al sistema de compra de sillas ha adquirido una media de tres asientos que estaban disponibles por 35 euros con una capacidad de compra máxima por usuario de cuatro sillas. Antes incluso de que se agotaran, han aparecido las primeras ofertas de reventa en aplicaciones, donde dos entradas se ofrecen al precio de 100 euros. Hoy es el día de la televisión, un día que se instauró en 1996, aunque el origen de este aparato se remonta unas cuantas décadas atrás. En un día tan importante como este desde PTV Sevilla les damos las gracias a ustedes, que día tras día siguen nuestra programación. Con datos de audiencia media acumulada como los de la semana pasada, que nos dejaron con más de 222.300 espectadores, en la que además vivimos la salida extraordinaria por el centenario de los estudiantes, que nos dejó imágenes para el recuerdo. Gracias de todo corazón por seguir compartiendo experiencias únicas con nosotros y confiar en nuestro trabajo. Un incendio en las calderas de una residencia de ancianos de la cantera del Betis, ubicada junto a la ciudad deportiva Luis del Sol, ha obligado a la evacuación de los residentes. El suceso fue rápidamente controlado, sin que se registraran heridos. El fuego comenzó alrededor de las 8 menos 10 de la mañana y afectó principalmente a las instalaciones donde residen jóvenes futbolistas y personas mayores, bajo la gestión de la Fundación Fundomar. No se registraron víctimas, ya que todos los residentes fueron evacuados a una zona segura durante las labores de extracción de humo. Según informaron fuentes del Ayuntamiento de Sevilla, en la intervención participaron los bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y el Servicio de Emergencias 061. La rápida actuación de los servicios de emergencia, en coordinación con el personal de la residencia, permitió que el incidente fuera controlado sin mayores complicaciones. Tras el susto, el edificio ha vuelto a la normalidad y no se han reportado personas afectadas por el siniestro. La Guardia Civil ha intervenido 11 fósiles marinos, más las herramientas utilizadas para la extracción de los mismos en la localidad de Lora del Río. Los agentes localizaron en un paraje agrícola un vehículo estacionado, el cual les infundió sospechas. Tras realizar gestiones con los vecinos de la zona, comprobaron los alrededores, dando como resultado la identificación de dos personas que portaban diversas herramientas como martillos, azadas y cinceles. Tras inspeccionar el maletero, encontraron una mochila de grandes dimensiones que contenían rocas que podrían ser fósiles marinos, extremo que confirmaron los especialistas del SEPRONA. Además, se observó la existencia de más restos en la zona tras haber practicado un reconocimiento. Los fósiles fueron incautados y puestos a disposición de la autoridad judicial. Comenzamos el tiempo de deporte. Gran noticia para el Sevilla. Saúl Ñiguez ha regresado a los entrenamientos tras dos meses de baja por lesión. El centrocampista se reincorpora al grupo justo en su 30 cumpleaños, lo que supone un gran alivio para el equipo. El alicantino ha vuelto a unirse a la dinámica del equipo después de superar una lesión de grado alto en los bíceps femoral de su muslo izquierdo, sufrida a finales de septiembre. Tras varias semanas de trabajo individual, el mediocampista sevillista se reincorpora al grupo, lo que aumenta las opciones del equipo de cara a los próximos partidos. A pesar de su largo periodo de inactividad, Saúl sigue mostrando progresos y podría estar disponible para formar parte de la convocatoria para el duelo ante el Rayo Vallecano este domingo. En el entrenamiento también destacó el regreso de Inancho tras su compromiso con su la selección, aunque el técnico García Pimienta sigue lidiando con varias bajas, entre ellas Goudel, Montiel y Nilan. La jornada además estuvo marcada por la celebración de los cumpleaños de Saúl y Jesús Navas, quienes fueron homenajeados por sus compañeros. El Sevilla ha confirmado la fecha y los detalles del emotivo acto de despedida de Jesús Navas. El 30 de diciembre de 2024, el capitán del equipo se despedirá del fútbol profesional en su estadio, el Ramón Sánchez Pizjuán. Las entradas serán gratuitas, con prioridad para abonados y socios. La leyenda sevillista dirá adiós al fútbol profesional en un evento organizado por el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La ceremonia comenzará a las cinco y será gratuita para todos los aficionados que deseen asistir. Los abonados tendrán prioridad, seguidos por los socios rojos y blancos. Y finalmente, el público general. El presidente del club, José María del Nido Carrasco, y el propio Navas han confirmado los detalles en un acto celebrado en el antepalco del estadio. La despedida promete ser un evento único, lleno de emociones y sorpresas, como expresó el club sevillista. Por otro lado, el Betis se ha entrenado este jueves con novedades importantes de cara al encuentro contra el Valencia. Giovanni Lo Celso ha regresado a la disciplina verde y blanca tras su periplo con Argentina, mientras que Pablo Fornalz ha sido una ausencia destacada por molestias físicas. Preocupación con la ausencia del castellonense, quien no ha podido participar debido a unas molestias sufridas en la sesión del miércoles. El mediocampista está siendo evaluado por los servicios médicos del club, lo que pone en duda su participación en el choque en Mestalla. Además, el Betis sigue sin poder contar con varios jugadores clave, como William Carballo, Isco, Marc Roca y Johnny Cardoso, quienes se encuentran lesionados. En este contexto, el técnico Manuel Pellegrini ha llamado a dos canteranos, Mateo Flores y Carlos Guirao, para completar la convocatoria. El equipo se prepara para un intenso final de año con nueve partidos en diversas competiciones, comenzando con el Valencia este fin de semana. Pablo Fornalz está prácticamente descartado para el partido entre el Valencia y el Betis de este sábado. El centrocampista sufrió molestias musculares en el entrenamiento del miércoles y no se ejercitó con el resto del equipo este jueves. A la espera de pruebas médicas, su participación se ve muy difícil. El jugador experimentó molestias musculares durante el entrenamiento del miércoles y no pudo unirse a sus compañeros en la sesión del jueves. A pesar de que se someterá a pruebas médicas, desde el vestuario del Betis ya consideran que no estará disponible para el encuentro. Este contratiempo es especialmente significativo, ya que Fornalz ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Manuel Pellegrini durante la temporada. El centrocampista, quien ha tenido un papel clave en las tres competiciones que afronta el Betis, ya había estado dosificándose durante el parón por los compromisos internacionales, pero las molestias han surgido en un momento clave. Con la baja de Fornalz, el Betis se ve obligado a seguir sumando esencias importantes para el encuentro contra el Valencia. Además de Fornalz, el equipo no podrá contar con Isco, Marroca, William Carballo, Johnny Cardoso, Bellerín y Mendy. En el entrenamiento, Pellegrini ha recorrido a jugadores como el canterano Guirao y Mateo, mientras que el Ocelso ha regresado a la dinámica del primer equipo. Por otro lado, la Fundación Real Betis Balompié ha lanzado el proyecto VOY, un innovador equipo de fútbol para personas con ceguera o discapacidad visual grave. Esta iniciativa, confidenciada por la Unión Europea, convierte al Betis en pionero en España en este tipo de equipos inclusivos. La entidad verde y blanca ha dado un paso más en su compromiso con la inclusión social al presentar su equipo de fútbol para personas con discapacidad visual. Esta iniciativa, marcada en el proyecto VOY, busca ofrecer oportunidades a este colectivo, permitiendo a los jugadores sentir la emoción de defender los colores verde y blancos. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa Erasmu Plus. Otros clubes europeos como el Aston Villa o el Sao Pauli también forman parte de esta red, que promueve la integración de personas con discapacidad a través del deporte. El equipo compuesto por 14 jugadores entrenará semanalmente en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla y competirá tanto a nivel local como europeo. La primera cita internacional será en Hamburgo, en la primavera de 2025. Además, la Fundación y la ONCE firmarán un acuerdo de colaboración próximamente. El Fútbol 5, modalidad paralímpica en la que compiten los jugadores, se juega con un balón sonoro y con reglas específicas para garantizar la igualdad de condiciones. Los futbolistas utilizan un antifaz para cubrir sus ojos y se comunican constantemente con la palabra VOI para orientarse, un aspecto clave del proyecto que lleva el nombre de esta palabra. Y conocemos ahora la previsión del tiempo para mañana viernes, jornada en la que predominará la nubosidad, pero sin grandes acumulados. De cara a este viernes esperamos en nuestra provincia cielos muy nubosos, con brumas y nieblas matinales, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en las sierras, abriéndose claros. Eso sí, a partir de la tarde. Las temperaturas mantendrán los mismos valores que estas últimas horas, si acaso, con ligeros ascensos, máximas de 21 grados en Sevilla y Lebrija, seguidas de los 20 de Écija y los 18 de Morón, el Castillo de las Guardas y la Sierra Norte. Las mínimas, por su parte, bajarán hasta precisamente los 9 de Constantina, los 10 del Castillo y Morón y los 11 en el resto de la región, incluida la capital. Vientos flojos a moderados de componente oeste, disminuyendo hasta quedar flojo variables al final del día. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla presenta dos conciertos los días 21 y 22 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro de la Maestranza. El programa incluye a Ariel, obra de Noelia Lobato, inspirada en la tempestad de Shakespeare, o el concierto de Aranjuez, con el virtuoso guitarrista José María Gallardo del Rey como solista. Además, el concierto del 21 de noviembre tendrá un carácter solidario, destinando la recaudación a los afectados por la dana en Valencia, en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte y otras orquestas andaluzas. Con el sonido de la guitarra de José María Gallardo del Rey los dejamos. Volvemos mañana con más actualidad aquí, en PTV Sevilla. Gracias siempre por estar al otro lado. Pasen buena noche. Gracias. Gracias.